¿Qué es el torneo? Es similar al trabajo del profe, ver qué es lo que quiere, qué es lo que va a plantear. Mientras más rápido lo agarremos, obviamente va a ser mucho más fácil. Después veremos qué es lo que tendremos que corregir y mejorar. Obviamente hay muchas cosas que tenemos que cambiar del torneo pasado, pero no pasa por la parte del cuerpo técnico, pasa más por una parte de nosotros, porque son entrenadores distintos. Y eso no quiere decir que uno esté mal y el otro esté bien, simplemente son pensamientos y filosofía distintas. Bueno, hay que ver dónde pretende utilizarnos. Ya me dijo que obviamente soy un jugador polivalente, entonces eso me puede ayudar, pero hasta ahorita no hemos tocado nada en la parte ofensiva. Simplemente ha hecho puro táctico en la parte defensiva, entonces esperemos a ver qué quiere. Salir campeones, ya tenemos un poco más de madurez, un poco más de partido juntos. Ya después de seis meses de que un grupo está unido, al siguiente semestre se puede conmover el fruto. Esas son las ganas que tenemos y ese es el objetivo que tenemos. Pero hay que estar tranquilos, sabiendo que hay equipos que también están preparados, que se están preparando y que no somos el único equipo que hay en el país.